Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia a cargo de Eric Rincón. Eric Rincón es el presidente de Colombia Fintech y viene con su charla ¿Qué son las Fintech? Eric Rincón, la presidencia de Colombia Fintech, es una asociación de las empresas de tecnología financieras en Colombia. Hoy cuenta con más de 120 empresas asociadas y afiliadas y con el respaldo de importantes entidades del sector financiero y el gobierno nacional. En sólo un año se ha consolidado como el gremio representativo de la industria de tecnología e innovación financiera de Colombia y una de las comunidades Fintech más activa en Latinoamérica. El doctor Rincón llega a la presidencia de la asociación con la meta de buscar una política pública para impulsar el crecimiento de la industria y seguir posicionando a Colombia como el tercer ecosistema que lidera la actividad Fintech en el país. Démosle la bienvenida a Eric Rincón. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Voy aquí a tomar la… gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a FIT por la invitación para participar en este importante escenario de difusión de lo que es la tecnología en la industria financiera. Cuando me invitaron, pues me sentí primero muy honrado por participar en este importante escenario académico, pero además de eso, demostrarles cómo ha venido creciendo una industria que en los últimos dos años no ha parado de crecer. Hemos tenido ya unos crecimientos muy importantes que tienen que ver directamente con uno de los objetivos claros que tiene Fintech en el mundo y es la inclusión financiera a través de soluciones digitales. ¿Cómo se logra la inclusión financiera digital? Lo primero que quería contarles yo a ustedes es que estamos en la era de los transformadores digitales. Todo el mundo habla de transformación digital, se ha convertido en una expresión cliché, todo el mundo cree saber sobre transformación digital y se vuelve una expresión que cada vez tiene menos contenido. ¿Pero qué es la transformación? La transformación realmente es un profundo cambio cultural. Nada más piensen ustedes hace unos 10, 15 años cómo se pedían los domicilios en nuestro país. Todo el mundo utilizaba el directorio telefónico, el directorio de páginas amarillas, que incluso al comienzo en las primeras dos o tres secciones tenía una serie de descuentos que ya nadie utiliza. Ese es un ejemplo de lo que está ocurriendo con la transformación digital. Cómo utilizamos hoy en día aplicaciones móviles para el desarrollo de domicilios, en fin. Cómo ha cambiado el tema del transporte donde la gente ya no utiliza prácticamente ningún tipo de aplicación o de teléfono, sino que la gente directamente realiza a través de herramientas de georeferenciación la consulta de qué conductores se encuentran disponibles y cómo pueden de alguna manera llegar rápidamente a su destino utilizando Waze y otro tipo de herramientas. Entonces, ¿en qué consiste la transformación digital? Realmente es un cambio cultural que de conformidad o con el análisis que uno podría decir ocurre en cada una de las organizaciones, es un plan estratégico diferente para cada negocio, para cada empresa, donde básicamente todos tenemos o todos pueden llegar a tener un plan independiente, autónomo, de conformidad con sus necesidades y con sus características organizacionales y que pretende fundamentalmente transformar puestos de trabajo e infraestructuras, optimizar procesos de negocio, transformar los modelos operacionales y rediseñar esos modelos a partir de un concepto básico y es que el enfoque hoy en día es el cliente. Ya no estamos enfocados en el producto o en el servicio. Una característica propia de la economía zorrada antes de 1990 era que todo el andamiaje económico estaba centrado básicamente en el producto y no existía ningún tipo de posibilidad por parte del consumidor de tener un servicio parametrizado o customizado a sus propias necesidades. Hoy en día, todo se encuentra personalizado, parametrizado a las condiciones particulares que tiene una persona y esa oferta se ve reflejada por supuesto también en servicios financieros. Ya hay un banco en Bogotá que hace análisis de scoring o hace todo lo que sería la definición de cuál es el análisis de crédito de una persona, su situación de solvencia financiera e incluso solvencia moral a partir del análisis de redes sociales. Con lo cual, este banco puede ingresar, por ejemplo, a la cuenta de Facebook de alguno de sus clientes y establecer a partir de un análisis de la data que allí se encuentra vinculada si esa persona puede obtener o no determinado crédito. El banco hace un análisis donde usted, por ejemplo, si tiene un carro Mercedes-Benz C180 y quiere hacer un upgrade, una actualización a un E200, el banco le dice, yo le presto los 60 millones de pesos que le faltan para poderse comprar el E200 y le recibe en parte de pago en 100 millones de pesos ese vehículo. Eso ya está ocurriendo a partir del análisis de redes sociales, por eso es tan importante que uno, por ejemplo, en Facebook tenga buenos amigos y no tan malos amigos, si uno es amigo del Ñangas, del Chompiras o del Ñatas, pues lamentablemente no va a tener, digamoslo así, necesariamente una experiencia en el scoring tan positiva como podría tenerla si tiene otro tipo de amigos. Entonces, el tema es cómo ya estamos centrándonos en el cliente de manera particular y específicamente en las condiciones particulares que éste tiene, buscando por supuesto la eficiencia operacional y aprovechando el valor de los datos para el negocio. Y ese valor de los datos para el negocio significa que hemos pasado de un modelo de analítica descriptiva donde antes yo podía tomar decisiones empresariales construyendo una base de datos que tuviera reflejado los clientes que tienen entre 25 y 45 años y me entregaban una hoja de Excel, pero hemos pasado de ese análisis descriptivo a un análisis predictivo, donde por ejemplo a partir del conjunto de datos puedo establecer indicadores, tendencias, proyecciones y a partir de ello tomo decisiones e incluso estamos hoy en día ya en la era de la analítica prescriptiva que nos permite incluso señalar comportamientos o conductas a partir del conjunto de datos. Ejemplo de eso es lo que pasa con el transporte. Hace 20 años, si yo quería ir a Bogotá, me compraba en el peaje un mapa que se llamaba Rutas de Colombia y con ese mapa llegaba finalmente a Bogotá a través de una serie de indicaciones que me daba el mapa. Hace 10 años comenzamos a utilizar Google Maps que me da ya analítica predictiva me dice por ejemplo cuando hay policía en la carretera, me dice cuando hay eventualmente un derrumbe en fin, y hoy en día todo el mundo utiliza Waze que es pura analítica prescriptiva. Esa analítica prescriptiva nos señala incluso cuál es la mejor ruta la mejor opción para llegar a un destino teniendo como variable la variable más importante es el tiempo. Vean ustedes que a mí me pasa por ejemplo algo y es que cuando yo salgo de la casa a veces manejo los fines de semana mi esposa lo primero que me dice es oiga Eric, ¿usted ya puso Waze? Yo le digo no, pues no, no lo he puesto. De manera avergonzante se lo tengo que decir. No, no, no lo he puesto. ¿Por qué mi vida? Entonces ella me dice, oiga Eric, por favor estacione el carro y ponga Waze. Yo siempre le pregunto, ¿pero por qué? Y a mí me dice, porque no cabe duda de que Waze es mucho más inteligente que usted. Así que por favor ponga el Waze y el Waze nos va a llevar de manera adecuada al destino. Y no le cabe la menor, mejor dicho, tiene toda la razón. Por supuesto que Waze es mucho más inteligente porque tiene un conjunto de datos que yo jamás tendría. Eso lo que nos muestra es cómo los datos, y esto es muy importante, estamos cambiando de una administración documental a una administración de datos. El mundo está en esa transformación. Hemos dejado de administrar documentos y ahora administramos información. Datos que se pueden encontrar presentes en muchas fuentes de verificación. Pueden estar, por ejemplo, en registros públicos, pero podrían estar también, por ejemplo, en periódicos, podrían estar eventualmente también en todo tipo de información capturada a través de procesos de Big Data, en fin. El punto es que la data es la forma en la que se ha revolucionado, o la forma en la que se revoluciona buena parte de los servicios financieros tiene que ver con los datos. Y les doy un ejemplo de los bancos tradicionales. ¿Cómo se comportan los bancos tradicionales en el tema de análisis de temas de datos? Si yo quiero un crédito de libre inversión hoy en día, voy a un banco cualquiera, y el banco me dice, ¿cuánta plata quiero? No, quiero 20 millones de pesos. ¿Para qué quiere los 20 millones de pesos? Eso no le interesa al banco, me los quiero gastar en una fiesta esta noche. Muy bien. Esos 20 millones de pesos, el banco me dice, listo, con mucho gusto se los entregamos, pero aquí está, formulario de vinculación de cliente, formulario de conocimiento de clientes Arlab, además de eso, autorización de datos personales, autorización para consulta en centrales de riesgo, además pagaré carta de instrucciones y seguro. Siete documentos. Esos siete documentos traen exactamente la misma data. Nombres, apellidos, cargos, teléfonos, direcciones, correos electrónicos. Y lo que hace el banco es solicitarme exactamente la misma data, los mismos datos, en los siete documentos, en lugar de pedírmelos una sola vez y replicarlos en formularios electrónicos o en lo que ellos tengan que desarrollar para cumplir su carga regulatoria. Pero no, le trasladan esa obligación al cliente. Y el cliente tiene una experiencia de usuario donde después de dos horas, ¡ay no! La embarró porque es que la huella dactilar le quedó mal puesta, toca repetir todos los formularios. Y uno dice, ¿pero esto qué es? O sea, no puede ser cierto. O lo peor, a mí una fiducia hace algunos días me dijo lo siguiente, estaba yo haciendo una inversión de un proyecto inmobiliario y me dice la niña de la fiducia, no, qué pena con usted, no le pudimos abrir el encargo fiduciario. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, es que lamentablemente su 9 parece un 4. ¿Cómo así? No, es que cuando usted diligenció los documentos su 9 parece un 4, entonces la fiducia no entiende que es realmente un 9. Don Erick, ¿será que puede repetir todos los formatos para que haga bien el 9? Yo le decía, pero esto no puede ser, ustedes tienen mi cédula al 150% fotocopiada, tienen además de eso la posibilidad de verificar ese dato contra diferentes fuentes de información y usted no me puede estar diciendo esto. Bueno, me tocó ir, lo que hice fue firmar los formularios y se lo dije a ella, le dije, usted que tiene bonita letra, por favor haga bien el 9. Y ya. Pero el punto es, ojo con lo siguiente, los bancos, las estructuras financieras tradicionales, están todavía acostumbrados a trabajar bajo la dinámica de documentos. Los documentos, la administración documental, el fintech lo que propone es administrar datos. Les doy un ejemplo de algo que puede ser administrar datos en un escenario financiero tradicional. No sé si conocen el proyecto, el programa Cero Estrés, que es crédito digital de Apple, donde básicamente se hace, ustedes llegan a un iShop o a un Mac Center e inmediatamente le piden la cédula de ciudadanía, hacen la captura de la información biográfica de la persona, es decir, todos los datos limpios de la cédula, los traen a los diferentes formularios, haciendo la captura con el código dimensional de la cédula, es decir, se lee ese código, se capturan todos los datos, se replican en los diferentes formularios, se hace un scoring en cuestión de 8 minutos, en los 8 minutos, usted ya tiene la posibilidad de desarrollar el crédito, saben exactamente cuánto le pueden prestar, inmediatamente viene el diligenciamiento de los tres campos adicionales que habría que diligenciar en blanco, la firma electrónica del pagaré electrónico se hace con la verificación de la huella dactilar, que se hace de manera electrónica, y se envía inmediatamente el pagaré electrónico a Decebal. Y estamos hablando de exactamente 8, 10 minutos. Eso es lo que hoy en día funciona. Se están colocando 15 mil créditos de esa manera por parte de la vivienda en las tiendas iShop y Max Center hoy en día. Eso es transformación digital en la banca. Pero eso todavía no es fintech. ¿Cuál es el enfoque de la transformación digital? El crecimiento, la mejora del beneficio, utilizando la tecnología como un facilitador. Pero ojo con lo siguiente, la tecnología no es el objetivo. La función básica no es la tecnología por la tecnología, es cómo la tecnología habilita el cambio cultural. Y ese cambio cultural es realmente el objetivo de la transformación. En ese sentido, la tecnología facilitadora puede ser, por un lado, todo lo que tiene que ver con móviles. En segundo lugar, por supuesto, los temas cloud. Hoy en día ya nadie habla de nada distinto a que no sea cloud. El tema social, las redes sociales. Todos tienen redes sociales. Hay gente que tiene 3, 4, 5, 6 redes sociales. Los temas analíticos. Hemos pasado ya a analítica predictiva, analítica prescriptiva, como les contaba. Los temas de ciberseguridad. Los temas de internet de las cosas. Yo tengo una anécdota ahí. Un día fui a comprar un calentador que vale 150 mil pesos a un home center, que es un almacén donde venden equipos de estos. Y casi salgo con una nevera de 19 millones de pesos. Y la razón es que cuando veo la nevera, la nevera tiene sensores de peso en diferentes habitáculos de esa nevera. Y esos sensores de peso permiten determinar, por ejemplo, cuando el tarro o la bolsa de leche se acabó, envía un mensaje a Rappi, un Rappi tendero inmediatamente le provee la leche. Eso se puede parametrizar ya en una nevera, pero vale apenas 19 millones de pesos. Muy bien. El tema es internet de las cosas. Y finalmente, los temas de computación cognitiva, que son también tecnologías disruptivas. Y esto tiene que ver mucho con J Balvin. Yo también voy a hablar de J Balvin. Entonces, les voy a decir por qué voy a hablar de J Balvin. Yo soy abogado, mi esposa es abogada, y desde nuestro hijo mayor tiene 14 años. Y resulta que el muchachito ya tiene ideas de qué quiere ser. Entonces, hace un año exactamente nos dijo, bueno, papá, mamá, ya sé qué quiero ser en la vida. Entonces, nosotros dijimos que sea reguetonero. Por favor. O sea, desde el punto de vista del perfil ocupacional, por lo que hemos visto acá, y yo estoy convencido de eso, es una carrera con gran proyección. Que no sea abogado. Y les voy a decir por qué no quería que fuera abogado. Bueno, les voy a decir qué fue lo que me dijo a mí mi hijo que quería ser. Me dijo, papá, quiero ser gamer. Yo me quería morir. Yo dije, ¿gamer? ¿Qué es gamer? O sea, gamer, usted quiere dedicarse a jugar PlayStation y Xbox. ¿Eso es lo que quiere en la vida? Entonces, Tomás me dijo, sí, papá, la verdad, no es eso, no es PlayStation, no, quiero un computador. Bueno, el computador me costó casi un riñón. Pero el tema es, ¿por qué yo nunca quise, por qué hoy en día le meto todo a que sea gamer? Ya cuando supe que es un gamer, que tienen ligas, que ganan mejor que un reguetonero, todo eso, dije, no, que sea gamer, sin duda. Pues que se dedique a eso. Yo también quiero tener avión privado, por supuesto. El punto es, ¿qué me dijo a mí? O ¿por qué razón yo prefiero que mi hijo sea gamer, reguetonero y no abogado? Por la computación cognitiva. La computación cognitiva son sistemas de inteligencia artificial que permiten hoy que yo, por ejemplo, en una herramienta que se llama ROS, montada sobre Watson de IBM, yo puedo ingresar hechos de un proceso judicial en lenguaje natural, la herramienta me trae el mejor derecho, en lenguaje natural, yo le puedo decir cuáles son mis peticiones, en lenguaje natural, y la herramienta me puede decir en qué circuito judicial debo incluir la demanda. Es decir, sustituye completamente el análisis de un abogado. ¿Para qué abogados? En los Estados Unidos hay un autor que se llama Richard Soskin, que ya dice que en el año 2050 habrán desaparecido los abogados. Pero ojo con eso. También los economistas, los contadores, los administradores, es decir, todos preocupémonos acá. Bien. El tema de la computación, no, no quiero que entren en pánico, pero el punto es, ojo, la extinción de algunas profesiones, por eso tenemos que darle cada vez más valor agregado a las cosas que hacemos y a las cosas que aprendemos. En el caso de los abogados, por supuesto que en un país como Colombia, con el nivel de litigiosidad y de inseguridad jurídica que hay, no se van a acabar los abogados. Pero cada vez tenemos que darle mayor valor agregado a la interpretación y a la integración del derecho. Pero bueno, la transformación digital. Muy bien. Entonces, en medio de esa transformación llega el fintech. Fintech tiene una versión, una forma de ver el tema. La primera es la romántica, una bonita, que dice lo siguiente. No, es que después de la caída del sistema financiero norteamericano en la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, con toda esta crisis hipotecaria, los consumidores dejaron de confiar en los sistemas financieros tradicionales, dejaron de confiar en los bancos. En esos actores tradicionales la gente ya no confiaba. ¿Y por qué no confiaba? Pues porque se habían quebrado, llevándose pues buena parte del ahorro de las personas. Entonces, comienzan a surgir actores por fuera del sistema financiero tradicional que ofrecían financiamiento alternativo. ¿Cuáles eran esas tres modalidades de financiamiento alternativo? Crowdfunding, todo lo que tiene que ver con finanzas colaborativas, es decir, armar una vaca para montar un proyecto. Segundo, el tema de crédito digital, que yo tenga una plata en el bolsillo y decida prestársela a alguien. Y tres, el tema del factoring o la negociación electrónica de facturas. Así comienza a desarrollarse el fintech en su versión romántica. Bien, entonces, la reacción de los bancos. Los bancos dicen inmediatamente, no, no, no. Un momento que su versión es como un poquito sesgada. No hay nada más fintech que un banco, porque los bancos por la masificación de su operación siempre han estado relacionados con la tecnología y la única forma de desarrollar la operación financiera de manera masiva es utilizando tecnología. Entonces, los bancos por supuesto que somos fintech. Entonces, yo tengo diferentes formas de ver el tema. Esta es una definición que a mí me gusta. ¿Cómo se puede definir fintech? Como nuevos modelos de negocio que se apalancan de la tecnología para transformar procesos, productos y servicios financieros de la actividad tradicional. Esa es una definición interesante. Nuevos modelos de negocio que se apalancan de la tecnología para transformar procesos, productos y servicios financieros de la actividad tradicional. Fíjense ustedes que ahí no estamos hablando necesariamente de nuevos actores disruptivos. No, es que hay unos tipos que hacen crowdfunding, otros que hacen lending, que es el tema de crédito digital y otros que hacen además de eso factoring. No, estamos hablando de todo tipo de servicios donde pueden estar involucrados muchos actores. ¿Cuáles son las características básicas del fintech? Uno, se encuentra centrado en el consumidor. Dos, es libre de sistemas heredados, es decir, no tiene esa carga pesada de toda la infraestructura que tiene normalmente una institución tradicional. Tres, es ligero en activos, ligero en activos porque además de eso está muy ennichado. O sea, el que es fintech desarrolla una sola operación. ¿Sí? Una operación. No es que esté desarrollando un grupo de actividades, desarrolla una sola operación. Y eso hace que por supuesto sea ligero en activos y que por lo tanto tenga muy controlados sus riesgos. Tres, escalable, es decir, que aprovecha la tecnología, la distribución, la simplicidad para ir creciendo en su negocio. La otra importante característica es que es simple, mucho más ágil, mucho más sencillo de utilizar. Tanto la experiencia del usuario es muy fácil de desarrollar. Hoy en día, por ejemplo, la plataforma que más coloca crédito digital en Colombia para persona natural se llama Lineru ha colocado dos millones de créditos digitales en los últimos tres años y esos dos millones de créditos digitales han sido o tienen un promedio en la colocación de 300 mil pesos. Eso es lo que ha colocado Lineru en Colombia y esos créditos ¿en cuánto se obtienen? Exactamente en 17 segundos. Obviamente, pues la promesa de valor de ellos es un poquito mayor. Ellos dicen no, en cinco minutos te entregamos el crédito digital, pero realmente tienen tal inteligencia artificial, tecnología por detrás que apalanca su negocio que les permite hacer scoring, generación y vinculación del cliente en muy poco tiempo. Innovador, la innovación desde todo espectro, es decir, desde el proceso de la vinculación, la generación, la originación de producto hasta llegar incluso a la emisión de garantías. Ese es uno de los propósitos FinTech también. Y finalmente, cumplimiento ligero de regulaciones. ¿Qué significa eso? No significa que se encuentre completamente desregulado o desprovisto de regulación, significa es que no tiene tanta regulación como la actividad financiera tradicional y es ahí donde sale inmediatamente el sector financiero a señalar no es que hay asimetrías regulatorias, es que esto es imposible, ¿cómo es que nos van a acabar? Ahora ya están comenzando a decir que el FinTech puede llegar a tener un efecto anticompetitivo frente a la banca tradicional, pero yo no creo que sea así. Yo creo que más bien las FinTech tienen como propósito llegar a algunos segmentos, tener una cobertura y ofrecer unos servicios que posibilitan la inclusión financiera de aquellos sectores a los que no llega la banca. Y les voy a explicar por qué la banca no llega a ciertos sectores, porque tienen tal carga regulatoria desde el punto de vista de los riesgos y de todo lo que le exige el supervisor que tienen aparatos demasiado grandes que son costosos de mantener. Hoy en día les doy un ejemplo, el costo de adquisición, o sea, lo que le cuesta a un banco tener un cliente en crédito de bajo monto de consumo es de aproximadamente 60 mil, 70 mil pesos. un banco jamás le va a prestar a una persona que quiere montar una chaza allí en la esquina de aguacates 200 mil pesos, no puede, ¿por qué? Porque no le da, en Colombia hay límite de la tasa, la tasa, pues hay un límite que es la tasa de usura, si yo le coloco, si yo tengo en cuenta eso, ya tengo un problema y es que no puedo colocar créditos de bajo monto en Colombia, lamentablemente los bancos y cuando digo bajo monto es por debajo de 500 mil pesos un banco difícilmente presta a un cliente por primera vez, ¿por qué? Porque le cuesta mucho esa adquisición de cliente. ¿Cuáles son los segmentos fintech? Los segmentos fintech son básicamente estos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con pagos digitales, que aquí se podrá hablar de pasarelas de pago, la gente que hace hoy en día incluso pagos a través de QR, es bastante emocionante como en una plaza de mercado en Bogotá como Paloquemao que sería como ir allí a la mayorista, en Paloquemao ya usted puede pagar con QR a través de una fintech que se llama Te Paga. Un segundo segmento es el segmento Rectech, Rectech que es, Rectech no es regulación y tecnología, Rectech hace alusión a todos aquellos herramientas que permiten desarrollar QYC o conocimiento de cliente y herramientas antilavado o AML y aquí están las fintech puras, estas tres que son las herramientas de financiamiento alternativo en la sociedad, la fintech inicial, la de la historia romántica del año 2008, crédito digital que en crédito digital hay exponentes extraordinarios aquí en la ciudad de Medellín, está el caso de Sempli, Finactiva que son fintechs que están entregando o colocando recursos a pequeñas y medianas empresas, hoy acabo de almorzar con el CEO de Sempli y me decía que el promedio de colocación de Sempli es de 88 millones de pesos, que eso le sirve a los emprendimientos, es un gran financiador de micro, pequeña y mediana empresa, está por otro lado el crowdfunding que es el financiamiento colaborativo, cómo funciona ese financiamiento colaborativo como una vaca, no es que uno puede tener vacas para diferentes propósitos, la vaca para comprar la botella de antioqueño es una posibilidad, pero ese no es un proyecto de inversión, cuando yo estoy desarrollando un proyecto de inversión y reúno un dinero entre varios, pues eso puede llegar a ser conocido como un crowdfunding de inversión y ese crowdfunding de inversión en Colombia ya tiene una regulación, ya está regulado y ya en ocho días lanzan la primera plataforma de crowdfunding vigilada, autorizada por la superintendencia que se llama Ascenso, Ascenso es de la Bolsa de Valores de Colombia y finalmente en lo que es financiación alternativa está el factoring o la negociación electrónica de las facturas en Colombia, esa negociación electrónica de las facturas obviamente es importante en un país donde los empresarios se acostumbraron a pegarle lejos a los proveedores, entonces a usted le pagan a veces a los 60, a los 90, a los 120 días pero su flujo de caja no da, usted necesita capital de trabajo, todo lo que sale al mercado, negocia la factura y al negociar esa factura con un descuento usted obtiene los recursos necesarios para seguir desarrollando su negocio pero ese negocio del factor en el descuento de las facturas se ha convertido en un negocio importante en el país, ese esquema hace parte del fintech cuando la negociación se hace de manera electrónica y por otro lado lo que sería el InsurTech que como ustedes lo ven InsurTech es básicamente toda la tecnología aplicada a los seguros un ejemplo que llegue a jugar aquí a Medellín el mejor equipo de Colombia el América de Cali y el América juega con Nacional un equipo ahí promedio pero este equipo el América de Cali viene acá yo soy hincha del América voy al Atanasio con mi camiseta roja bien orgulloso pero ¿qué hago cuando entro al estadio? cuando entro al estadio lo que puedo hacer y esto ya existe en el mundo es desarrollar se ha desarrollado un microseguros donde usted en el momento en el que entra al estadio lo activa y al momento en el que llega a su casa después de haber tomado transporte y todo lo demás lo desactiva esos microseguros ya existen no solamente para el tema de estadios sino para el tema de conciertos en fin y eso es una manifestación FinTech en séptimo lugar está el tema de trading y mercado de valores que significa básicamente que yo pueda realizar negociaciones pues tener portafolios o invertir en portafolios de mercado del mercado de capitales utilizando medios electrónicos con aplicaciones tan interesantes acá en Colombia como Wallet que ya es una aplicación que pasó incluso por el sandbox de supervisión de la superintendencia financiera y llegamos al segmento más complejo además donde Medellín especialmente tiene una gran tracción que es todo lo que tiene que ver con blockchain y cripto el tema de blockchain y cripto genera muchísima fricción regulatoria porque existen temas muy vinculados hay riesgos que se encuentran vinculados al lavado de activos al financiamiento del terrorismo en fin un montón de cosas que esa ha sido una estigmatización una satanización inadecuada del cripto y de blockchain porque lamentablemente yo el otro día estaba en una una reunión de auditores financieros y ellos me decían no es que eso de cripto es terrible genera unos riesgos increíbles no sé qué entonces yo les decía bueno ¿quién de ustedes tiene cripto? levante la mano el que tenga cripto entonces ellos me decían no pues nadie nadie levantó la mano entonces yo le dije ¿quién de acá tiene efectivo en la billetera? todos levantaron la mano les dije ese es el principal propagador de lavado de activos financiación del terrorismo trata de personas que hay en la sociedad y es cierto y finalmente estigmatizar a la figura creo yo que es inadecuado a los criptoactivos que en todo el mundo están siendo reconocidos como activos intangibles que pueden ser negociados en un mercado y donde si la gente quiere hacer inversiones especulativas está bien ahora si hay presiones en los temas de conocimiento de cliente temas antilavado eso se puede regular perfectamente muy bien están además de eso el segmento de los neobancos que no es otra cosa que desarrollar la actividad financiera utilizando medios electrónicos exclusivamente es decir el mismo régimen operacional de un banco pero ese régimen operacional desarrollado únicamente a través de medios electrónicos y el mejor ejemplo a nivel regional se llama New Bank un banco fundado por un colombiano que realmente no es colombiano porque vivió en Costa Rica creció allá se formó además de eso en los Estados Unidos y desarrolló su negocio en Brasil entonces aquí dicen no es que es de un colombiano un colombiano que estuvo acá cuando tenía dos años y se fue pero bueno aquí vivimos así de ese tipo de orgullos y finalmente los temas de identidad digital y de open banking identidad digital que es básicamente conocer a las personas a través de medios electrónicos identificar que la persona que está al otro lado es quien dice ser que eso es muy importante obviamente tanto para la Sfinte como para el sector financiero tradicional muy bien ¿cuáles son algunas de nuestras Fintech? estas son sencillamente algunas de las Fintech más importantes Fintech que permiten a través de pagos digitales contribuir a la inclusión financiera ustedes ven a las CETPES ahí hay dos sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos es el caso de Powi y de Movi está además de eso RapiPay que es pues ya ustedes lo saben Coink que es una nueva CETP que acaba de ser autorizada por la superintendencia financiera está Bankity y está Necky que es de acá están además de eso para mi Pymes una CETP que se llama TecniPagos está Punto Red está E-Pay Co y por el lado de la transaccionalidad ustedes ven herramientas tan interesantes como Armatubaca si ustedes quieren comprar por ejemplo abonos para el Estereo Picnic lo pueden hacer por Armatubaca con un programa de ahorro programado superinteresante Te Paga que permite hoy en día realizar operaciones de pago en tiendas o en mercados como los que les señalaba anteriormente y hasta hay una que se llama Cívico Pay y están todas las que desarrollan pagos digitales todas estas de acá que no las voy a repetir pues son básicamente pasarelas de pago pasarelas de pago donde la más importante el 75% de las transacciones en Colombia se hace a través de Pay en el crédito digital nosotros tenemos temas bien interesantes tenemos pues todo lo que hace el Ineru que ya les mencioné algo que ya existe está por otro lado CUPI que es descuento de nómina como método de pago en POS que eso también ya existe ADI que recientemente es crédito de consumo como método de pago en POS también existe crédito que está muy presente acá en Medellín y que está presente además de eso desde el hueco hasta el tesoro ellos digamos así en eso tienen un modelo bastante bastante activo e incluso está Banky T-Card con un modelo de tarjeta de crédito en cuanto a las billeteras digitales vean ustedes todo lo que está ocurriendo acá todas estas pueden ser calificadas hoy en día ya Uber está comenzando a desarrollar este tipo de negocios igual que Cabify Rappi pues por supuesto es un marketplace con una billetera digital muy activa el tema de los yo conozco gente que vive de Rappi Créditos es decir literalmente compran algo y lo utilizan pero como tiene el cashback del 50% con ese cashback se dedican a hacer mercado durante todo el año y eso realmente pasa bueno esa es una forma de abusar del tema pero ¿cuáles son las fintech que hay en Colombia? este es el ecosistema fintech colombiano tenemos 180 miembros activos más de 180 incluye la categoría de afiliados y de asociados afiliados pueden ser por ejemplo bancos hoy en día en Colombia Fintech hay 13 bancos afiliados existe un número significativo de entidades financieras vigiladas que se encuentran también afiliadas están 120 fintechs puras asociadas hay más de 10 mesas de trabajo instaladas cada mesa de trabajo está vinculada a uno de los segmentos fintech que les acabo de señalar está hoy en día más de 2 mil personas conectadas cada día a través de medios y canales digitales y más de 10 mil seguidores a través de las diferentes redes sociales es decir algo que mencionaba en la presentación se menciona en la presentación Colombia Fintech es sin duda alguna hoy en día el gremio de mayor crecimiento de un crecimiento exponencial no solamente en Colombia sino en la región les muestro aquí simplemente cuáles son algunas de nuestras fintechs asociadas y cómo se encuentran distribuidas regionalmente en el caso de Bogotá está el 70% en Medellín el 20% y en otros lugares de Colombia un 10% las fintechs normalmente provienen de estas dos ciudades de Bogotá y de Medellín estos son algunos de los afiliados que se encuentran vinculados a la asociación y este es el número de fintechs regionales miren ustedes lo interesante tenemos 380 en Brasil 334 en México 180 en Colombia de 116 en Argentina y 84 en Chile Colombia es el tercer ecosistema regional en materia fintech en la región y eso nos lleva a considerar pues a nuestro país como uno de los grandes hubs de innovación financiera en Latinoamérica este es simplemente un panorama un poco más extendido de lo que pasa en la región donde vemos como después de Chile viene Perú Ecuador tiene algunos desarrollos fintech pero son muy precarios y hay países donde todavía es inexistente el tema yo por ejemplo ayer estaba en Guatemala y en Guatemala yo pregunté bueno ¿cuántas fintechs hay? pues no pues había como dos o tres que estaban desarrollando algo pero realmente no hay un desarrollo por ejemplo vertiginoso en Centroamérica ¿qué es lo revolucionario del fintech? estos tres temas crédito digital crowdfunding factory electrónico que son los que propician una verdadera inclusión financiera digitalizada ¿para qué ha llegado fintech? para quedarse ¿y por qué llega para quedarse? porque si bien su plan no es sustituir a los bancos los bancos no tienen que preocuparse de las fintechs la fintech realmente es complementaria al negocio financiero tradicional lo que si ha hecho fintech por el servicio financiero tradicional es que lo ha movido ¿ustedes creen que sin fintech existirían hoy en día cuentas digitales como las que están abriendo los bancos crédito digital como el que está ofreciendo los bancos? tal vez no fintech ya ha tenido un efecto por lo menos renovador en esa oferta muchísimas gracias y ahorita vamos a abrir el micrófono para unas preguntas quien tenga una pregunta por favor levante la mano aquí adelante tenemos una por favor ahí en la fondo hola Eric muchas gracias pues por la explicación yo creo que todos teníamos dudas sobre el concepto fintech mi pregunta es como el sector financiero ha tomado el crecimiento exponencial que explicabas de las fintech y si las fintech tienen alguna amenaza como que el sector financiero vealas como adquirirlas no asociarse sino adquirir estas compañías y no verlas más como una competencia sino migrar adquirir las compañías porque les está robando entre comillas una parte del mercado importante bueno ha habido tres momentos de evolución un primer momento donde las fintech eran vistas como una competencia porque podían ser vistas como un sustituto en algunos servicios financieros en esa primera parte claramente había cierta hostilidad que se plasmaba básicamente desde el punto de vista regulatorio ah bueno si yo tengo una regulación y tú no la tienes yo hago lo necesario para que tú la tengas ¿si? entonces esa fue una primera fase ya cuando se entendió que el modelo fintech podía ser más bien complementario y lo que propiciaba era una inclusión financiera entonces llegó un momento un segundo momento que fue el momento del trabajo conjunto un trabajo colaborativo donde hoy en día las fintech trabajan con los bancos en algunos de los modelos por ejemplo Lineru hizo una alianza con el grupo Oval para que cada vez que alguien que solicita un crédito digital pueda realizar la apertura de una cuenta en alguno de los bancos del grupo Oval y eso pues ha generado un trabajo ahí de sinergias y hay una tercera fase que es la fase hacia la que vamos que es la fase de la adquisición de fintechs por parte de bancos que se están preparando para la real pelea que es con las Big Tech las Big Tech son Amazon Google Facebook Microsoft estas cuatro o cinco empresas son las que realmente van a comenzar a tener licencias financieras y le van a competir a los bancos con estructuras patrimoniales que ni siquiera los bancos las tienen o sea imagínense el día que Google diga en el Google Chrome abra un botón que señale lo siguiente aquí solicita crédito ese día comienza el fin de buena parte de los servicios financieros tradicionales como los conocemos y no estamos lejos de eso ya Amazon está solicitando licencia financiera en algunos países ya Google está solicitando licencia financiera en algunos lugares Apple ya tiene un Apple Card que es esa tarjeta de crédito divina de Google por ejemplo pues si alguien está saliendo con alguien por favor mire la billetera si tiene Apple Card porque ese puede ser ese es el príncipe azul realmente pero esa es la pelea real entonces yo creo que los bancos están entendiendo hoy en día que les va mejor asociarse con Fintechs o tratar de incorporar la innovación de esa forma y hay otra hay otra forma de trabajar que es crear un spin-off Fintech desde la industria financiera tradicional que es lo que hizo por ejemplo Da Vivienda o lo que hizo Bancolombia acá Da Vivienda con Davi Plata y Bancolombia con Neki listo muchas gracias vamos a dar solamente esta pregunta para que para que para que que es lo que hizo la verdad que es lo que hizo la verdad Gracias por ver el video